Yo no tomo por vicio Si te hay que meticos ¿Qué te hay que meterte? ¿Por qué no te mandaré? ¿Y qué dices? ¿De radio Marti? ¡Baitando, bailando! Yo no tomo por vicio Yo tomo para olvidar En el juego del amor Hoy me tocó perder Por ella yo me coracho Y que el día no se caiga El día ayer me explico Sabado me voy de largo Domingo sigo tomando Viendo un escuro cabeza Por eso todos le dicen Borrachita cubata de esa ¡Levanta el sol! Tengo un despecho en mi vida Tengo un despecho en mi vida Y que el dolor de mi alma Yo de ti ya no te veré Si el marco no he cumplido Tú no haces de dolor Y que el amor Y así es que está mi fe D COMENTAR Yo la nié con gran pasión Y hoy se ha ido De mi lado Dos más por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Y ahora en mis ojos, al ver que tú ya lees Solo te pido que nunca olvides Lo mucho que te paga, la chiquita mía Soy perdón aquí, un poquito de la vida Mi única vida, ahora con los hipercangéticos Y ahora con los hipercangéticos Y ahora en mis ojos, al ver que tú me dejas Y ahora en mis ojos, al ver que tú me dejas Y ahora en mis ojos, al ver que tú me dejas Y ahora en mis ojos, al ver que tú me dejas ¡Suscríbete al canal! 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 Música Qué triste es la vida cuando un amor se va Ahora estoy sufriendo por el centro Solo estoy bromeando que el maldito el amor Y atrapando por olvidarla, besarla a la mujer Solo estoy bromeando que el maldito el amor Y atrapando por olvidarla, besarla a la mujer Muchas veces yo me veré para plantar este dolor Pero algún día me olvidaré, mi corazón será feliz Muchas veces yo me veré para plantar este dolor Pero algún día me olvidaré, otro cariño, otra vez Y en tu vida, mi corazón será feliz Y en tu vida, mi corazón será feliz Escucha, son Paulino Javi Y los subalternéticos Jorge Magalí Para producciones Provisores Samuel Pedones Ara Caracallero Bolívar Caracallero Bolívar Arre, arre Te llamamos Y en tu vida, mi corazón será feliz En la miseria crecí, en la mala vida En el sufrimiento, un maldito me convertí Y ante pena y dolor, siempre yo he vivido Tan solo mi mano, me consuela en mi soledad Ingrato, maldito, fin No supe valorar, nada Hoy me vuelvo entre cuatro paredes La justicia, me pide así Mi viejita, me apura llorando Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Señoras y señores Con mucho amor Soy Paulino Lenti Y los subalternéticos Que llores a guitarra Que llores porque tu mamá Veníme, vení Rosita Sánchez En el Cusco Si, 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 si Si me gusta aquí, muchachita ¡Ale, carré! Mi corazón Mi corazón, mi corazón No subes más Mi corazón Porque mi vida no vale nada Mi vida se está acabando Yo tengo un alma en la expresión De la mujer que tanto amo Porque mi vida no es frío Porque mis ojos no van a estar Nuestra casita está muy triste Desde que tú te fuiste Pero no me he hecho llorar Si yo vi el culpado Pero te quiero con tu mamá Te amo, muchachita Te amo, muchachita ¡Ay, cargada! ¡Mamita! ¡No sé por qué, médicos! ¡Buen venido a mí! ¡Por qué, Maradena! ¡A la muerte! ¡Con todo cariño! Desde lejos la veo pasar Pero echa a mí me mira Por ayer yo vi su gran querer Y hoy como yo bailando me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Y pensar que mis bravios duró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo Su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Y ella me olvida Y ella feliz Y ella feliz